Somos VerTV, la mejor programación en la más alta calidad de imagen y sonido. Somos VerTV, la mejor programación en la más alta calidad de imagen y sonido. La mejor programación en la más alta calidad de imagen y sonido. La mejor programación en la más alta calidad de imagen y sonido. Gracias. Algar 601, Venado Tuerto. Bueno, el informe de gestión del jefe de gabinete, el santofecino Agustín Rossi, hoy se dio en el Senado de la Nación. Hubo incluso algunos cruces de los cuales no hay que asustarse demasiado porque justamente ahí es donde deben darse, en el ámbito estrictamente político y legislativo, concretamente. Bueno, en el ámbito que tiene que ver con la política, pero también con lo judicial, se secuestró un segundo teléfono de una secretaria, diputado Gerardo Milman, el diputado del PRO. Y la verdad es que los ciudadanos de a pie pueden llegar a preguntarse ante las revelaciones que hay todos los días, nuevas, sobre lo que han hecho todos estos personajes y sus comunicaciones. Es como todavía la justicia no ha citado a Milman. Los especialistas dicen que como está imputado, tendrá que ser citado cuando se considere que puede estar en condiciones de hacerlo desde el punto de vista legal. No va a quedar detenido porque tiene fueros por su condición de diputado, pero de todas maneras su situación puede llegar a complicarse y desde algunos sectores se está pidiendo su apartamiento. Es decir, que se lo suspenden sus funciones, esto es potestad del propio cuerpo legislativo al que pertenece, que es la Cámara de Diputados, hasta que se resuelva su situación judicial. Hablando de situaciones, siguen las repercusiones por el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación suspendiendo las elecciones que iban a darse el próximo domingo en las provincias de San Juan y de Tucumán. Se sumaron las declaraciones del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. También habló el ministro de Justicia de la Nación, Martín Soria. El propio quien iba a estar en la condición de candidato a gobernador, Juan Manzur, que ya ha sido titular del gobierno de su provincia. Pero además se agregó otro testimonio, en este caso el de José Luis Gioja, que era candidato, lo sigue siendo desde luego, pero no va a poder fungir como tal el próximo domingo por la suspensión de las elecciones. José Luis Gioja, hoy es diputado nacional, quien en este caso dijo que la responsabilidad de lo que no va a ocurrir el domingo, es decir, la responsabilidad de la suspensión de las elecciones, corre tanto por parte de la Corte Suprema como también de Sergio Uñac, el actual candidato a gobernador y el actual gobernador de San Juan, porque dijo Gioja, a Uñac le dijimos en muchas oportunidades, en todos los idiomas, que no podía ser candidato, que estaba inhibido legalmente, desde luego, para hacerlo, no nos hizo caso y ahora estamos todos los sanjuaninos sufriendo esta consecuencia. Aumento para jubilados y pensionados a partir del próximo mes, 21,92%, 20,92% en realidad, 21%, anunciado por Sergio Massa y Fernanda Raberta, titulares del Ministerio de Economía y de ANSES, respectivamente, y con detalles al respecto, y al final, un dato que vale la pena, incluso examinar con Agustín después. En otra época, los argentinos iban a Chile a comprar productos porque favorecía el cambio, eran más baratos, sobre todo electrónicos. Hoy es exactamente al revés, los chilenos vienen a comprar a la Argentina, les favorece muchísimo el cambio, y los uruguayos hacen lo mismo. Pero no solo eso, sino que ahora se da un nuevo fenómeno, y es que los argentinos van a vender sus productos a Chile, y al Uruguay también, porque allí, bueno, se lo sacan de las manos ante la diferencia de precios. Tanto Chile como Uruguay son países muy caros internamente, pero así todo, el cambio los favorece y mucho. Un fenómeno nuevo, imparable, hasta el punto tal que el gobierno uruguayo ha puesto un impuesto sobre los productos que se adquieren en la Argentina. Es decir, yo compro algo, yo uruguayo, compro algo aquí en nuestro país, y cuando ingreso al Uruguay, y la factura dice que ha sido copiado en la Argentina, se le agrega un plus. El objetivo del gobierno uruguayo es, y creo que es sensato, defender a los comercios de las ciudades fronterizas con Argentina, porque si no, dijo, van a terminar desapareciendo. Es decir, sus ventas se reducirán tanto que tendrán que cerrar. Este y otros temas que les hemos adelantado en este desarrollo de ellos, aquí, entre las cuestiones más importantes del día. El jefe de Gabinete, Agustín Rossi, brindará hoy el informe de gestión del gobierno ante la Cámara de Senadores. Atentado a Cristina Kirchner, la Justicia Federal secuestró un segundo teléfono celular a una asesora del diputado de Juntos por el Cambio, Gerardo Milman. Axel Kicillof, tres jueces pisotearon el federalismo en la Argentina. No es democrático ni republicano. Esta Corte Suprema tuvo prácticamente 30 días, 30 días ambos expedientes relativos a los comicios de San Juan y Tucumán, y recién faltando 5 días, o casualidad, resuelve suspender cautelarmente ambos procesos eleccionarios, con todo lo que ello implica, afectando gravemente el federalismo, la institucionalidad y la República en la Argentina y en las provincias argentinas. Es la misma Corte que tiempo atrás, también cautelarmente, fíjate vos, resolvió meterle la mano en el bolsillo a todas las provincias argentinas, también resolviendo cautelarmente en favor de uno de los candidatos de la oposición, me refiero al jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿no? Los jueces de la Corte como que siguen los designios de quien lo puso a dedo, allí en el máximo tribunal de justicia del país. Los constitucionalistas claramente tienen la razón, ¿no? 5 días antes, sin resolver sobre el fondo de la cuestión. El presidente de esta Corte Suprema lo escuchábamos frente a un congreso de empresarios norteamericanos aquí en la Argentina, opinando sobre la economía, sobre la crisis monetaria que supuestamente advierte él en la Argentina. Lo que nos cabe preguntarnos, ¿no? Este juez puesto a dedo por Mauricio Macri, ¿dónde estaba hace algunos años atrás cuando Macri, de un plumazo, le pedía al fondo 45 mil millones de dólares a todos los argentinos, sin el aval del congreso, para endeudar a las futuras generaciones? Si la gente te quiere o no te quiere, lo decide la gente. De eso se trata el proceso democrático. Siempre y cuando las constituciones provinciales lo permitan y esté dentro de las reglas del juego, aceptadas por todos en cada una de las provincias con sus autonomías, ese es el juego de la política y el de las normas que así lo habilitan. Quien habló en las últimas horas duramente, ¿no? Fue José Luis Gioja, el actual diputado nacional y candidato a gobernador de San Juan y culpó a Sergio Uñac por el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Comunicó Gioja en las últimas horas fue lo siguiente. Queridos amigos, compañeras y compañeros, lo que nos ha pasado, lo sentimos mucho, todos estábamos ilusionados con ir a votar el 14, ¿saben para qué? Para festejar el domingo a última hora, pero bueno, nunca nos regalaron nada y todo siempre fue difícil. Aquí hay dos responsables de que esto suceda, ¿no? Primero, el ciudadano Sergio Uñac, que sabía que no podía ser candidato, se lo dijimos en todos los idiomas, se lo dijeron abogados, él es abogado, le dijimos que no podía ser, que simplifique las cosas, que tenga un poquito de grandeza. Fue lo que criticó Gioja y también lamentó que Uñac no aceptó estas sugerencias o que esto sucediera. En la tarde fui a la legislatura, nos reunimos con el vicegobernador Osvaldo Jaldo para analizar, digamos, qué es lo que decía primero, cuál era el fallo, consultamos al fiscal de Estado y luego se comunicó con nosotros la Junta Electoral Provincial que iban a llevar adelante y cumplir el fallo de la Corte, esta medida cautelar y obviamente iban a suspender las elecciones por el sistema electoral que hay en la provincia de Tucumán. Hay una medida cautelar, eso es todo, digamos, eso es todo lo que pasó, digamos. Entonces, mire, tarde o temprano los tucumanos van a tener que ir a la urna, van a tener que votar y cuando entran al cuarto oscuro, están solos, son libres y votan por lo que quieren, por lo que sienten, por lo que desean y ahí deposita cuáles son los sueños y la esperanza de todos los tucumanos. Así que, en ese sentido, lo que hablamos con Osvaldo, Osvaldo estaba con una agenda importante hoy en la legislatura, también salía porque tenía otros compromisos, yo acá, de acá me voy a otro lugar y vamos a seguir trabajando. No se puede demorar y no se puede interrumpir todo lo que tiene que ver con lo que es la gestión. El gobierno anunció un 21% de aumento para jubilaciones y tres refuerzos para haberes mínimos. Como hacemos habitualmente cada 90 días, a partir del análisis respecto de cuánto es el impacto de la movilidad, tomamos la decisión de garantizar una vez más un refuerzo adicional con una inversión de más de 250.000 millones de pesos para el próximo trimestre por encima de lo que va a representar el pago de la jubilación más el pago del aguinaldo en el mes de junio. O sea, los jubilados y jubiladas de la mínima van a estar cobrando junto con la jubilación y con el aguinaldo o el medio aguinaldo, van a estar cobrando un refuerzo por los próximos tres meses tal como venía sucediendo a lo largo de los últimos meses. Un aumento en sus ingresos del 21% por la fórmula de movilidad y aquellos jubilados que tengan hasta dos mínimas van a tener un refuerzo en sus ingresos. Los jubilados de la mínima van a tener un refuerzo, un bono adicional al aumento del 21% por movilidad de 15.000 pesos en el mes de junio, 17.000 en el mes de julio y 20.000 en el mes de agosto. Y ese bono va a ir decreciendo hasta 5.000 pesos para quienes tengan hasta dos jubilaciones mínimas. Los jubilados de la mínima van a estar cobrando y van a tener como ingreso en sus bolsillos 121.400 pesos entre aumento por movilidad, refuerzo en sus ingresos, bono, como le dicen habitualmente los jubilados y el medio aguinaldo. Las jubilaciones mínimas en la Argentina van a tener un crecimiento real del 6% desde junio del año pasado hasta este junio. Nuestra idea siempre es, como nos hemos comprometido, que los jubilados todos los meses estén un poquito mejor que el mes anterior. La reunión de altas autoridades del Mercosur sobre derechos humanos continuará hoy en el espacio memoria que funciona en el predio de la Exesma. Cuéntame un poquito, ¿qué es todo lo que se lleva? De todo, azúcar, aceite, arroz, que está muy conveniente venir acá, o sea, confort. Gastamos como 210.000. Y en Chile, claro, eso es como 400.000 pesos chilenos. Estamos llevando mercadería, insumos de limpieza, ese tipo de cosas, mayormente. ¿Es mucha la diferencia con respecto a Chile? ¿Por qué se llevan tantas cosas? La camioneta llena. Es bastante la diferencia, que, bueno, allá está caro, pero el cambio nos favorece bastante. Entonces, sí, conviene, conviene a esto. ¿Cuánto le salió esta compra? ¿Cuánto querés que tú hubieses gastado allá? Oye, esta compra, por lo menos un millón de pesos chilenos. Y acá gastamos como 400 dólares. ¿La compra es para su propia casa, para tener mercadería, o revender un poco y también...? Para la casa, para la casa. Ahí más o menos tengo de ahorro unos seis meses, más o menos. Conveniente, ¿estos bus vienen por el día? No, por el día, por el día no más. ¿Cuánto gastó aquí, cuánto cree que hubiese gastado si compraba todo esto en Chile? Hubiera salido más o menos unos 500.000 pesos allá. ¿Cuánto cree que gastó aquí? Menos de la mitad. Se viene argentinos a vender productos chilenos. Aceite, arroz... Ya, gracias, que les vaya bien. Encontrar este acento argentino en estos nuevos comerciantes ambulantes no es casualidad, porque tras los masivos viajes de chilenos a Argentina, muchos de ellos hicieron algo más práctico y llegaron hasta Chile para vender sus productos. ¿Cuánto vale esto? Dos y una, tres... Una, trescientos... ¿Salsa tiene? Sí, dos. Ya, denme dos. Y les compré a ellos... Buenas cosas de Argentina. De bolsas de té, arroz y claro, aceite y otros productos. El video se hizo viral, por lo que quisimos ir a constatarlo. Hicimos el mismo ejercicio y nos encontramos con una escena muy similar. Y este también es argentino, ¿no? Sí, dos quinientos vale. Y aquí, esta sexta, ¿cómo? Están en el súper como a tres quinientos, ¿no? Está como a tres quinientos. Y si compro la manga, espera, ¿cuánto? Ocho lucas, sale el arroz. La manga vale ocho lucas. Muchos de ellos, según algunos comerciantes del sector, dicen, no van todos los días, porque van a buscar mercadería al otro lado de la cordillera. Dólar agro, exportadores liquidaron 98 millones de dólares, con lo que superaron los 2.218 millones de dólares ingresados desde que entró en vigencia la medida. Fútbol, la news de buena campaña en la Superliga, enfrenta a Sol de Mayo de Viedma por los 32 avos de final de la Copa Argentina. Bueno, actualizamos el último de los títulos que tenía que ver con el partido que hace 15 minutos, más o menos, comenzó entre la news y Sol de Mayo por el 32 avos de la Copa Argentina. Va ganando el equipo Granate-Lanús por 1 a 0. Bueno, pero ahora nos metemos en economía. Nos encontramos con Agustín Ferrer. ¿Qué tal, Agustín? Buenas noches. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Abel? Buenas noches. Buenas noches para todos, para todas. ¿Bien? ¿Cómo anda eso? Bien, bien. Bien, muy bien. Bueno, hoy hubo, bueno, ayer en realidad hoy se conocieron más detalles sobre el anuncio del aumento de jubilados, pensionados, de la AUH. ¿Cuál es hoy quizás el tema que te parece convocante en materia económica de nuestro país? No, creo que podemos hacer un salpicadito respecto a que, bueno, hoy ya a día jueves se observa un cambio de tendencia respecto a lo que tiene que ver con la acumulación de reservas que viene haciendo el Banco Central, que por cuarto, quinta jornada consecutiva, en realidad, el último día de la semana pasada y los cuatro de esta semana, se ha logrado un saldo positivo, es decir, una compra, una acumulación de reservas, lo cual ha cortado la tendencia de la semana pasada, producto principalmente de una mayor liquidación en lo que tiene que ver con las exportaciones agropecuarias, principalmente empujadas por lo que tiene que ver con el dólar soja, ¿no? Exactamente. Que en el día de hoy se liquidaron 163 millones de dólares. Esto es importante principalmente desde las señales económicas, se está viendo en cuanto a lo que tiene que ver con los dólares financieros, etcétera, que han mostrado ya más tranquilidad y esto también ayuda a que el gobierno tenga que intervenir con oferta, es decir, sacándose dólares de encima de las reservas y mostrar un poquito más de estabilidad. Así es. Conjunto con esto, Brasil le están en reuniones en Estados Unidos y le ha pedido que le den un apoyo a la Argentina respecto a la negociación que se está llevando adelante o a la renegociación con el FMI, mostrando que es de suma importancia también para su economía, ya que son dos países que trabajan muy fuertemente en conjunto. Acá hay dos cosas que son las que se están solicitando. Por un lado, el alivio de alguna de las metas establecidas para la entrega de los desembolsos, para cubrir las cuotas que ya estaban. Recordemos que esto no es un crédito nuevo, sino que es una renegociación del que fue tomado en el año 2017. Por un lado, como decíamos, mejorar un poco las condiciones que le saquen el cuchillo del cuello, dijo Lula, a la Argentina respecto de los condicionamientos. Y por otro lado, el intento de gestionar un adelanto de esos desembolsos para transitar unos meses de tranquilidad y sacar peso a lo que pueda llegar a pasar con esas reservas. Digo como uno de los capítulos importantes de esta semana. Por otro lado, por supuesto, lo que tiene que ver, así ya cerramos con la jubilación luego, un punto importante que tiene que ver con que en el día de mañana se va a estar conociendo el dato de la inflación del mes pasado. Recordemos que va a ser un... Ya diríamos que no hay nadie que pueda vaticinar una inflación por debajo de lo que fue el mes anterior. Recordemos que hay un impacto bastante importante de la corrida cambiaria en las últimas semanas del mes anterior. Y bueno, a la espera de ese dato, pero que según las estimaciones rondará entre el 7,5% y el 8% de lo que se espera. Hay que esperar, insisto, al día de mañana. Y acá lo importante es ver también cómo reacciona el Banco Central respecto a las tasas de interés, que es de suma importancia, porque bueno, hoy se ha conocido un informe de Estados Unidos respecto a cómo ha mermado la inflación producto del alza de tasas, que es la más alta desde el año 2007 en Estados Unidos, pero cómo eso trae un impacto muy importante en la economía. O sea, están en una enorme tasa muy alta de pedidos de seguro de desempleo, la economía se viene realentizando, se viene estancando. Entonces, continuar con una suba de tasas para que no se dispare la... no se siga disparando la inflación, a veces es lo que decimos nosotros el efecto de la manta corta. No incrementa, no presionar mucho sobre la inflación, pero sí terminar generando que una de las cuestiones que viene funcionando bien, que es la actividad económica, el consumo y demás, empiece a realentizarse también y entonces el problema de la inflación lo vas a seguir teniendo y le vas a sumar un problema nuevo. Así que, a la espera de esas dos cosas para el día de mañana, a ver cómo reacciona el central respecto del índice de la inflación. Y por último, si no tenés o me querés hacer una consulta respecto de la inflación, yo estaba sin sonido aquí, pero vi que estaban pasando el anuncio. Entonces, como para no repetir el tema de las sumas y cómo se fue desarrollando el incremento, me parece que sobre esto lo que tendríamos que hacer son, en mi opinión, dos análisis que marquen un poco qué significa o cómo quedan paradas las jubilaciones respecto a la inflación con este aumento. El gobierno ha utilizado, bueno, lo primero que hay que marcar es que nuevamente se demuestra una discusión que se llevó adelante pero que ya la dejaron olvidada respecto a cuál era el mejor índice para hacer los ajustes de la jubilación. Con este índice que se aprobó el año pasado, la jubilación mínima va a quedar en 85.900 pesos y si uno llevaba adelante el índice que la gestión anterior había aprobado, las jubilaciones estarían en 64.644 pesos. Es decir, 20.000 pesos menos. Recordemos que este nuevo índice lo que suma al índice anterior es la recaudación. A una mayor recaudación producto del crecimiento de la actividad económica, esa fórmula se incrementa y lleva a un mejor número final. Ahora también lo cierto es que si uno toma en cuenta cuál es el poder adquisitivo de esas jubilaciones y compara el incremento de este 21% anunciado respecto a la inflación, nos vamos a dar cuenta que sigue corriendo un poco por detrás. Un 21% de incremento con una inflación acumulada del 23,54%. Es por ello que el gobierno lo que hace es nuevamente utiliza los mismos esquemas que utilizaron el año pasado, en donde se caracteriza todos los ajustes tuvieron un movimiento similar al de ahora. Siempre los ajustes estuvieron un poco por debajo de la inflación y entonces lo que el gobierno hizo es un esquema de un bono que tiene mayor efecto, por supuesto, sobre aquellas jubilaciones mínimas porque es un bono de suma fija, en este caso de 15.000 pesos para el mes de junio, de 17.000 para el mes de julio y de 20.000 para el mes de agosto, que va disminuyendo a medida que esa jubilación es más alta con un piso de 5.000 pesos para aquellos jubilados que tengan hasta dos jubilaciones. Es decir, que podríamos redondear en que aquellos sectores de una jubilación mínima hasta una jubilación y media, 1,6 jubilaciones, me da el cálculo, estarían compensando e incluso ganándole un poquito al porcentaje de inflación. Y aquellas jubilaciones que sobrepasen ese límite estarían perdiendo ya que un 21% es menos que un 23.50. Pero un dato fundamental también a tener en cuenta es que con este nivel de inflación, por más ajuste que vaya, siempre recordemos que van corriendo de atrás. Es decir, este 23.52 es acumulado. Ahora se logra compensar ya dentro de dos o tres meses esa inflación que va, me explico, es decir que una de las cuestiones que nosotros mencionamos siempre acá y que conversamos con vos y con la gente es que nosotros creemos que la inflación justamente lo que tiene es un alto componente de puja distributiva. Es decir, quién se apropia con esos sectores. Si los salarios siempre van por detrás de la inflación, si las jubilaciones van por detrás de la inflación, si la emisión va por detrás de la inflación, si el dólar va por detrás de la inflación, si la energía va por detrás, etcétera, 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 quiere decir que alguien se está quedando con esa acumulación de ingresos y sigue siendo uno de los factores más importantes o trascendentes a solucionar. Ya que, como decimos, no hay política económica que funcione con niveles inflacionarios a los cuales estamos hoy en día. Clarísimo. Muchas gracias, Agustín. Que tengas un excelente fin de semana y nos reencontramos nosotros aquí, en Fuera de Agenda, la próxima, si Dios quiere. Te mando un abrazo. Un abrazo. Igualmente vos. Gracias. Agustín Ferrer, con su mirada, su análisis sobre los aspectos coyunturales de la economía argentina, aumento para los jubilados y pensionados, también el incremento de la inflación. Mañana se va a conocer la cifra oficial dada por el INDEC, pero va a andar ahí, ¿no? Entre 7 y 8 por ciento, que sigue siendo realmente muy muy alta. Pero bueno, estas son las consideraciones de este momento, ¿no? Este punto. Y recordemos, mañana se cierran o ya se definen los candidatos, así que a última hora, por supuesto, siempre ha sido así. Así que comienza entonces una nueva etapa política que seguramente comentaremos también nosotros, pero a comentar en las próximas jornadas. Les digo, hasta mañana, si Dios quiere, a partir de las 20, ya llega Noticias en HD con Renata, Emanuel y con toda la información, por supuesto. Que la pasen lindo. Hasta mañana. Una producción de Multimedio GS.